¿Qué? ¿Vas a la comisaría a intentar darles el camelo con él? ¡Sí! ¡Me sigue! ¡Lo tengo pegado! ¡Tengo que moverme! A ver, hay que implicar a esos mercenarios. ¡Eh! ¡Eh! ¡Polis de pega! ¡A casita! ¡No necesitamos más matones tontainas en Venecia! No seré un poli auténtico, pero tengo sentimientos. Y acabas de herirlos. ¿Hablas conmigo, tesoro? Porque no busco una cita, ¿sabes? ¡Chúpate esa, tío! Este plan es genial, Bentley. ¡Hala! ¡Ahora no los juegos artificiales! Gracias. Hay que ver qué astutos son. Con su guardia mercenaria, Bapinzoro, hay un 93% de posibilidades de que Camilita se cargue a la banda de Vincenet. ¡Qué astuto! Inspectora Fox, me alegro de verla. Este matón de Vincenet y me está dando a base de miedo. Mantente firme, soldado. Acabaremos con él juntos. ¡Dale la cura! ¡Diga a ti, inspectora Fox! ¡Ahora sí, no se meterán con la autoridad! ¡Inspectora Fox, estoy rodeado en el sector 4! ¡Necesito refuerzo! ¡Ahora sí, no se meterán con la autoridad! ¡ ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos allá! ¡Ahora sí! ¡Pero 2005, dürfen de la autoridad! ¡Y lo sé! ¡Se adicionan! ¡No se embaran! Mucho. Entrado de callesos. No es puntería. Tres. Está tocado. Esto es un inquieto. Necesito refuerzos ahora mismo. No. 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 ¡Eres candela! ¡No aprenderás! ¡Enségueré a quien mata! ¡Así lo tiene! Todos los sectores estabilizados. No se han detectado más matones de Vinceneti. ¡Buen trabajo! Para ser mercenarios habéis luchado con honor y distinción. Estoy orgullosa. Octavio dividió en tres partes el plano de la estación principal de bombeo de Alquitra. Cada una está escondida tras un cuadro en una de sus cafeterías legales. ¡Qué poco sutil tener un guardia día y noche ante una cafetería! Desde que le destruimos la noria, ha aumentado la seguridad. De hecho, tiene a todos los guardias controlándose unos a otros. Si vamos a entrar a por los planos, no podemos levantar ninguna sospecha. Estoy contigo. Me acercaré al guardia disfrazado y haré como si fuera mi turno. Cuando todo esté despejado, tú entras y afanas los planos. Como yo estaré de guardia en la puerta, nadie sabrá lo que se cuece. Tu disfraz puede asignarse como potenciador. Cuando los guardias te saluden, me pinta sus contraseñas y repiteselas a tiempo. ¡Simon! ¡Eh, tú! Contraseña de la noria. ¡Volando! Enviando contraseña. Soprano Contralto, Contralto Soprano. Vale, vale. Debes de ser mi relevo. Gracias por venir pronto. Tengo planes para esta noche. ¡Pornaval! ¡Qué buen rollo! No es por ofender, pero es increíble que haya funcionado. Tienes el peor acento italiano del mundo. Entra y coge los planos. No sabemos cuánto puede tardar en llegar otra patrulla. Es mi primera cafetería que veo con seguridad láser de pared a pared. Un cuadro falso. Octavio es realmente de la vieja escuela. Mi padre solía trabajar con ellos todo el tiempo. El truco es encontrar la combinación de la caja escondida en algún lugar de la pintura. Me llevaron un rato a buscarla, pero seguro que está ahí. Un cuadro falso. Octavio es realmente de la vieja escuela. Mi padre solía trabajar con ellos todo el tiempo. El truco es encontrar la combinación de la caja escondida en algún lugar de la pintura. Me llevaron un rato a buscarla. Un cuadro falso. Octavio es realmente de la vieja escuela. Mi padre solía trabajar con ellos todo el tiempo. El truco es encontrar la combinación de la caja escondida en algún lugar de la pintura. Me llevaron un rato a buscarla, pero seguro que está ahí. Muy bien. Por aquí todo sigue tranquilo. Nos vemos en la próxima cafetería. Apareceré en cuanto tomes el puesto del guardián. Bueno, más de lo mismo. ¡Alto! ¿Contraseña de medianoche? Ajá. Aquí está. Contranto, bajo. Contranto, contranto. Vale. Eh, ¿tú? ¿Cuál es la contraseña del carnaval? Enviando contraseña. Tenor, bajo. Tenor, bajo. Tenor, tenor. Sí. Ah, me alegro de verte. Mamá hace espagueti esta noche y me muere de hambre. Me comería la fuente entera. Vaya. Vaya, sí que me entierren en su salsa. Es el cielo. ¿Algún problema con ese tío? ¿Algún problema con ese tío? Quiere que le entierren la salsa de su madre. Pues, qué raro, ¿no? No puedo quitarme lo de la cabeza. No puedo quitarme lo de la cabeza. No puedo quitarme lo de la cabeza. Genial. Dos de tres. Casi estamos colegado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo hay un torbe en el personal y soy famoso en la familia Soy nuevo, acabo de llegar de Roma En Roma me conocen, soy prácticamente el rey del crimen organizado en Roma ¿Estás diciendo que nunca has oído mi apodo allí? Me llaman al móvil Tengo que coger la llamada por si es el jefe Vale, vale Habla con otros guardias de la zona a ver si alguno de ellos conoce el apodo de Tony B ¡Alto! ¿Cuál es la contraseña de medianoche? Enviando contraseña Contralto, bajo Contralto, Contralto Sí Eres de los nuestros ¿Sabes el apodo de Tony B? ¿Tony B? ¿Ese macaroni? Es un... ¿Cómo se dice? Un... Egomaníaco No sé nada de él, ni lo quiero saber ¡Eh, tú! Contraseña de la Noria Volando Transmitiendo contraseña Soprano, Contralto, Contralto, Soprano Lo siento Sí, esa es la contraseña A veces la olvido, ¿sabes? A mí también me pasa ¿Eh? ¿Sabes cuál es el apodo de Tony B? Ja, ja, ja Sí, ese cabezón se llama a sí mismo Tony el Asesino B Vale, hermano Y que lo digas ¡Alto! Contraseña de la cámara de bombeo Ajá, ahí está Soprano, Soprano Bajo, Bajo Vale ¡Eh, tú! Dime la contraseña diurna ¡Fan comido, venga! Contralto, Contralto Bajo, Bajo Sí A ver, chaval ¿Cuál es mi apodo? Venga, hombre Todo el mundo sabe Quién es Tony el Asesino B Eres el terror de las calles De aquí a Sicilia Ja, ja, ja Qué gracioso Por lo menos Yo no estoy de guardia En carnaval ¿Quién ríe el último ahora, tía dura? Yo, chaval No tardes mucho Si ese tipo vuelve a charlar un rato, me largo Tienes maña con esto del desciframiento artístico Bentley Siempre me lleva 20 minutos resolver los códigos esos y tú los sacas a toda velocidad Tienes maña con esto del desciframiento artístico Bentley Siempre me lleva 20 minutos resolver los códigos esos y tú los sacas a toda velocidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sale de ahí! Creo que he hecho saltar una alarma. Tenemos que volver al piso, Franco. Esa alarma está atrayendo guardias a Porrillo. Vale, tenemos los planos de la cámara de bombero. ¡Ya hemos terminado! Hay que salir de aquí. ¡Ah! La seguridad del piso, Franco. La seguridad del piso, Franco. ¡Ah! Este puesto de fuegos artificiales del Carnaval será el cuartel para el próximo trabajo. Hay que eliminar los globos y carteles que anuncian la vuelta de Octavio a los escenarios. Claro. Si no aparece nadie a quien extorsionar con la amenaza de hundir edificios, ¿para qué va a molestarse en hacer la demostración? ¡Menuda operación conseguir todo ese arquitrán! Podría haber esperado hasta tener audiencia. Exacto. Bueno, he juntado unos pocos explosivos con potencia suficiente para destruir los anclajes de esos globos. Por desgracia, no tengo mucha mecha. Pues me daré prisa. Pon la dinamita cuando estés cerca de un anclaje o ¡BOOM! ¡Mapache en pedazos! ¡Perfecto! ¡Un cartel menos ensuciando el cielo de Venecia! ¡Vuelve al puesto de fuegos artificiales! ¡Tengo más dinamita lista y el viento está soplando a favor para la fase 2 de nuestro asalto! ¿Ese explosivo tenía fuerza? Era un bebé comparado con esta bestia feroz. No contés con este. La mecha es más larga, pero tienes más estrecho que recorrer. ¿Bestia feroz? ¡Corre, Sly! ¡Teme a la bestia! ¡Deprisa! ¡Antes de que cambie el viento! ¡Deprisa! ¡Antes de que cambie el viento! ¡Ja, ja, ja! ¡Pásenlos! El globo, impulsado por el viento, impactará en el cartel de Octavio. Los gases inflamables del globo prenderán y ¡BAM! ¡Globo a la brasa! ¡Rayos y truenos! ¡Rayos y truenos! ¡Adiós, viento! ¡El globo se ha atascado! ¡Lástica! ¡Tendrás que subir ahí y soltar el globo! ¡Yo iré preparando otro explosivo para el cartel! ¡Qué pena! ¡Con las ganas que tenía de ver arder ese globo y ver esa reacción química tan fascinante desencadenarse! Adiós. Gracias por ver el video. 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 Así que creo que voy a sacárselo poco a poco y a usarlo para perpintar mis tomateres. ¡Soy alérgico a los tomates! ¡Sly! ¡Arranca! ¡Activar barrera! ¡Activar! ¡Suéltame, diablo semif! ¡Cállate aquí el fogo! ¡Cállate aquí el fogo! ¡Enciéndelo! ¡Te juro que me las pagarás! Lo único que pagaré será tu tumba. ¡Sly! ¡Sly! ¡Date prisa! ¡Cállate! ¡Más potencia! ¡Más potencia! ¡Más potencia! ¡Más potencia! ¡Más potencia! ¡Cállate aquí el fuego! ¡Ahí nos vamos a sacar la máquina! ¡Después! ¡Iremos por el detonador de Octavio! ¡Es evidente! ¡Nos podemos dejar semejante arma en manos de un loco como él! Así que distraeré al viejo mafioso con un vuelo operístico. No creo que ataque mientras estemos en el escenario Mientras, tú guardarás los cables de la lámpara de araña para que le caiga encima Te vinglaré el detonador y buscaremos a Burra Para entonces, seguro que el agua negra, cuando apura, bien podrá venirse con nosotros Gracias por ver el video